No ves que voy detrás de ti ¿O acaso no me puede ser? Porque solo me pasa mío No puede ser Vuelves a aparecer Seguimos caminando Y me imagino que no es realidad Con los ojos vendados Y al soltarme la mano Me consueva Lo más hermoso que vivir Esto no lo puedo creer Porque solo me pasa mío No puede ser Vuelves a aparecer Vuelves a aparecer Con los ojos vendados Vuelves a aparecer Vuelves a aparecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!